Paso 1. Desenroscar y quitar exterior triclamp. Lo primero que debe hacer para cambiar sus velas es quitar esta junta de la carcasa, destornillar su tuerca de mariposa. Paso 2. Retire la caja exterior. Paso 3. Empaque de educación, me refiero a la abrazadera de la carcasa, entonces usted va a quitar la carcasa y es posible que tenga que tirar con un poco de fuerza estas pequeñas bombas T1 y 14 y es por eso que quiere tirar las ruedas para no tirar de la bomba a través de la cervecería. Retire el impulsor y el pin del impulsor. Por ahora esto es importante, vas a querer esconder el impulsor, empújalo hacia adentro para poder tirar del impulsor, entonces vas a querer girar el eje, y el retenedor del impulsor se cae, luego, quita la junta de la carcasa y descarta. Paso 4. Retire la placa trasera pulsando ligeramente y girendo las maneras en el reloj. Paso 4. Te vas a quitar la placa trasera, presionas y tuerzas, empujas y tuercas, pero es probable que vengan todos los componentes de tu sello, pero... Retire el sello de carbono, la taza SS, el resorte y el anillo del eje. Desde placa trasera de acero al carbono dentro del anillo de sello de carbono aparte, aquí está su kit de sello de reemplazo de MG Noul, tiene su junta de carcasa de acero al carbono, su pin del impulsor y su junta tórica, su anillo del eje. Aquí están todas las piezas para que separen su bomba. Lo primero que debe hacer es colocar el nuevo aro en su eje y empujarlo contra la ranura. Paso 6. Posicionar el o-ring del nuevo eje. Ahora vas a querer buscar esta muesca y alinearla a la posición de las 12 en punto, y luego vas a poner tu resorte para asegurarte de que esté en buen estado y bien la primavera. Agregue el resorte e inserte en el eje del fumo. Ahora, vas a llevar tu taza a tu taza de acero inoxidable y tu sello de carbono los juntas, y luego vas a alinear esta ranura con ese nudo en la posición de las 12 en punto y... Paso 8. Alinee la taza SS en el sello de carbono y alinee en el eje tal que la ranura se aligne con la muesca en el eje. Solo vas a querer colocarlo allí, recogerlo en la placa trasera y vas a enganchar estos pasadores de la placa posterior alrededor de estos dos pequeños brazos en forma de MM. Paso 9. Reemplazar la placa trasera y bloquear en el lugar y el paso 10, junta de la caja de la posición. Paso 10. Ahora su nueva empaquetadura de la carcasa, o put, usted es un retenedor de la hélice, coloque el eje en posición horizontal otra vez, coloque el retenedor de la columna allí para que quede al ras y... Paso 10. Posicionamiento del pin del impulsor e impulsor. Pones todo tú mismo y luego vas a girar esto 90 grados, hasta que el impulsor se caiga y esté sosteniendo. Paso 12. Sustituya la cubierta y abrazca. Ahora vamos a poner tu carcasa en casa con una mano que puedas usar, pon tu abrazadera de nuevo y listo. Paso 12. Sustituya la cubierta y abrazca.